Gaby, saluda Cuidado con la foto Ahora sí, imagínate que son las pirámides, Pedro Tú que te querías subir a las pirámides Ven, hijo ¿Estamos aquí? Yo voy a traer esto para guardar Ya, espérame, ahorita tomo un poquito Yo lo tomo Gaby, ven No, 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 quiero que se acabe Ya ¿Vamos? ¿Bajamos por allá? Sí La bajada es por aquí Sí, por aquí, por aquí es la bajada ¿Aca? Sí Niño, Pedro, paso tu paso ¿Por qué? Porque usted va a caer Ya, con mucho cuidado ¿Esto es para los ojos? celebrate lo Sweet Tod signa ¿Hermos? Hablando En Son Pan Mario, espérame Mario, espérame Se lo van a quedar a caminar No me persiguen Corran, no corran Caminando Pedro, lento Estoy grabando la bajada de estos niños Estoy grabando la bajada Cuando corras, Pedro Pedro, lento Yo corro con Gaby No te voy a sacar Ahí Gaby, ahí nada más que se pueden quedar Yo Indonesio Yo Herausfordero Yoтересamente Mejor Yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video